...con la siembra de las semillas que pronto darán sus tiempos y es por eso que se baila esta danza para que la cosecha sea de gran provecho para la población y esta danza tiene su origen en una comunidad genua que habita en la de compromisos entre los departamentos de pollo y el municipio de la Alba que se dedican a la producción agrícola y secundaria en su gran mayoría como cultivo de la papadiza entre la fortaleza como la cepa y la cabeza y los gramos como la cerrada y el frecuencia con ustedes la papadita Zalante Falcas de la carrera de Ingeniería del Sistema ¡Y fuertes aplausos para Ingeniería del Sistema! ¡Y lo más interesante y bonito de esta noche es su director de carrera que tenemos la alegría, que es el quiero fr节省 y el señor signo portaveda Almanzar, presenta la danza Professional ¡Vamos! 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 ¿Dónde están esas palmitas del público? ¡Fuerte, fuerte esas palmas! ¿Dónde están esas palmas? ¡Fuerte, fuerte las palmas! ¡Aquí estamos! ¡Gracias también al oficio de Como Show! ¡Gracias! 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 Y esas palmitas son de la forma del público No pensamos a ver por favor De esta manera estamos disfrutando Estamos derrochando De esta inversión De esta décima fuerza de la fiel De la clave de los pisos de la división De los 17.4 De la clave de los pisos de la fiel De la clave de los pisos de los pisos de la fiel Nuestro jugador, lo calificador Nuestro más impunesta por favor Qué energía, qué energía de estos jóvenes Con chalaque de anelina Unos zapateos de premisa de verdad Pero ganas la división de manera Decidido Fernando Villarueva Cuatro dos aplausos Para la cara que le diga en sus temas Fuertes, fuertes los aplausos De esta manera estamos disfrutando Viviendo hasta el mejor De la ciudad de la Comisión Universitaria de Ciencias y Tijuana Y este martes En vivo así es En los desfiles ¿Dónde puedo ir? A la mejor confección Por era Por supuesto En los medios de la mejor confección Ya no solo aquí para mí Estamos ya Concepcionados a nivel de participación Nacional y estamos hablando De las mejores confecciones Estamos hablando de confecciones Jersey Y su gerente propietaria La señora Regina Segura Mi amigo Concepcionados a nivel de participación Y este es para el que está pensado A construir una casa De tres plantas El que se siente conmigo De piernas y salvas Contra el poder cubrir Los que se siente conmigo Y este es para el que está pensado Portadores Y cerros Apocinados a hacer la encatada Raleando a la cultura Com a su gerente propietaria Rosa Andrey Norlando Presente en La Noche de Verdad Gracias Muchas gracias Por el que está La cultura Gracias por su abrazo A la polo oficial Y la memoria En Proja de Agua Que está acompañando a todos los unidos Y le damos En Proja de Agua ¡Vamos! 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 ¡Encuentros de atrevo para el salaje de Gisqueda! ¡Encuentros de atrevo para el salaje de Gisqueda! ¡Encuentros de atrevo para el salaje de Gisqueda! Gracias a todos! ¡Viva este área de Gisqueda! ¡Joé! Por favor. Encuentros de atrevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!